¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Qué fresco! ¡Ajajajaja! 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 ¡Qué fresco! ¡Ajajajaja! ¡Qué fresco! ¡Amigo! ¡Este es el caballo más hermoso que he visto! ¡Se lo compro! ¡Póngale precio! ¡Perdone, señor! ¡Pero no lo vendo! ¡Ademán no es mío! ¡Mire! Tendremos que juntar un poco de dinero y con lo que ganemos en la carrera pondremos un lindo ranchito. ¡Mire, mi amor! Pero después de la de San Benito nos tomaremos unas vacaciones bien largas. Muy largas. Y después... le pediremos un chamaco a la cigüeña. Caballo prieto a tu amado que cruzas montes y valles. ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajaja!